Sé que te vas a ir, tengo que comprender Buscarás otro amor, olvidarás mi querer Sé que te vas a ir, tengo que comprender Buscarás otro amor, olvidarás mi querer Pero nunca olvides este amor sincero En ti estaré pensando, porque te quiero Única en mi vida, única en mi mente Olvida tu futuro, vivamos el presente No busques otro amor, yo te estoy esperando Regresa por favor, mi corazón está llorando Me enseñaste a amar, pero ya te fuiste No podré olvidar, lo que me diste Única en mi vida, única en mi mente Olvida tu futuro, vivamos el presente No busques otro amor, yo te estoy esperando Regresa por favor, mi corazón está llorando Única en mi vida, única en mi mente Olvida tu futuro, vivamos el presente No busques otro amor, yo te estoy esperando Regresa por favor, mi corazón está llorando